Bien, pues para hacer este nuevo trabajo voy a abrir mi editor en línea, Gravit, voy a poner un tamaño de imagen, por ejemplo, de 400x400, crear, y en este ejercicio lo que vamos a hacer es vectorizar una imagen, es decir, vamos a convertir una imagen en mapa de bits en una imagen vectorial. Y vamos a coger esta imagen de una señal que os he adjuntado aquí ya en Classroom, y voy a abrirla, aunque sea un mapa de bits, la puedo abrir con mi editor de gráficos vectoriales. Voy a decirle abrir un archivo local, y esta es la imagen que voy a abrir. Vamos a vectorizar esta imagen de una señal de tráfico. Una vez que tengo la imagen abierta, lo que voy a hacer es reducirla un poco de tamaño para que en mi hoja de papel me quepan otras cosas. Fijaos, para reducirla de tamaño, arrastro un tirador, y el problema que me puede aparecer es este, que se me deforme. Entonces, para evitarlo, mientras reduzca de tamaño, voy a tener pulsada la tecla mayúscula, y eso me va a mantener las proporciones. Estoy ahora mismo apretando la tecla mayúscula, y veis que si yo voy para arriba o voy hacia la izquierda, se me mantiene, el dibujo sigue siendo un cuadrado. Bueno, pues ahí tengo mi imagen ya reducida. La voy a reducir porque quiero, en el resto del papel, hacer alguna otra cosa. Entonces, vamos lo primero a dibujar lo que es la forma de la señal, el círculo. Voy a dibujar un círculo rojo grande y encima de él un círculo blanco. Pues venimos aquí a formas, cogemos la de la elipse, y vamos a dibujar una elipse aquí, que va a ser mi círculo exterior. Fijaos, para yo ajustarlo, para que sea del mismo tamaño que el círculo que hay debajo, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger el color de relleno del círculo que acabo de dibujar, voy a ponerle un color, por ejemplo, amarillo, por aquí. Y lo que voy a hacer es, con este tirador, darle un poco de transparencia para ver lo que hay debajo. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Voy a, ahora sí, a ajustarlo al tamaño de la señal. Aquí lo tengo, este es mi círculo exterior, voy a traerlo aquí fuera. Y lo que voy a hacer ahora es dibujar el círculo blanco. Vengo otra vez hacia elipse. Aquí lo tengo, voy a hacer lo mismo que antes. Voy a ponerlo transparente, vamos a darle un color a este, por ejemplo, un color azul. Por aquí. Y vamos a darle un poquito de transparencia. Ahora ya sí, lo puedo ajustar al tamaño del círculo de la señal. Ahora ya simplemente lo pondría aquí dentro y lo tendría bien. Pues lo que voy a hacer ahora es poner ya cada círculo de su color. Vamos a coger el círculo exterior. Voy a venir aquí a colores. Voy a ponerlo ya opaco. Y lo que voy a hacer es, con el cuenta gotas, este que hay aquí, pinchar en el rojo de mi señal. Y se me va a poner del mismo rojo el círculo que yo he dibujado. Vamos a hacerlo ahora lo mismo con el círculo blanco. Venimos aquí. Lo voy a poner, le voy a quitar la transparencia. Voy a coger el cuenta gotas y me voy a venir a la parte blanca de la señal de tráfico. Y aquí tengo yo mi círculo blanco. Bien, ahora fijaos que la señal tiene aquí en esta parte un brillo. Bien, ese brillo tiene una forma más o menos rectangular. Así que voy a coger otra vez, voy a venir aquí a forma. Voy a coger un rectángulo y voy a dibujarlo más o menos donde está. Tampoco hace falta que esté exactamente en el mismo sitio que está en la señal original. Dibujo un rectángulo. Fijaos que este brillo está ligeramente inclinado. Para inclinarlo voy a coger este tirador que hay aquí arriba e inclino mi rectángulo. Y ahora mi rectángulo lo voy a hacer igual que hacía en las sombras. Le voy a dar un poco de desenfoque y un poco de transparencia. El desenfoque lo tenemos aquí donde pone desenfocar. Ya por defecto me pone un desenfoque de 5. Pues probamos un poquito a ver dónde queda bien. Ahí en 6 más o menos lo he puesto yo. Bueno, venimos aquí al relleno. Vamos a darle un poquito transparencia. A ver, ahí más o menos quedaría. Vamos a volver al desenfoque a darle un poquito menos a ver cómo queda. Ahí más o menos. Lo podemos hacer un poquito más grande. Vamos a ver. Demasiado grande. Un poquito más de transparencia. Ajustamos más o menos la transparencia igual que hacíamos con las sombras. Entre un 60 y un 70%. Aquí se la he puesto yo en 62. Y el desenfoque pues como veis que queda mejor. Yo lo he puesto 6. Siguiente paso. Vamos a dibujar lo que hay dentro de la señal. Fijaos, en este caso yo lo que tengo es una cabeza que es un círculo y el cuerpo. La cabeza la puedo dibujar por las formas. Una elipse, un círculo. Lo dibujo aquí. Ahí más o menos me ha quedado. Podemos hacer lo mismo. Ponerlo un poquito transparente para comprobar que coincide. Si veis más o menos. Sí me coincide. Voy a moverla aquí. Y lo que voy a hacer es ponerle igual que antes del mismo color que tiene la señal. Pues colco el cuenta gotas. Me vengo aquí a la cabeza y la pongo del mismo color que tenía en la señal. Y ahora para dibujar el cuerpo lo que voy a utilizar es la herramienta de curvas de cierre o como llama aquí trayecto. Entonces tengo que ir haciendo clic en las esquinas. Aquí que hay una curva voy a hacer un clic antes de la curva y otro después. El último punto encima del primero para cerrar el trayecto. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente con la herramienta de selección de nodos o como llamamos aquí subselección. Ir curvando aquellos trayectos que están curvados en el original. Para comprobar cómo queda voy a hacer lo mismo que antes. Voy a ponerle esto un poquito de transparencia. Para poder ver lo que hay debajo. Aquí lo tenemos. Aquí hay que curvar un poquito también. Aquí también. Aquí también un poquito. Y bueno, aquí tengo yo ya más o menos dibujado el cuerpo. Bueno, una vez que lo tengo voy a venir otra vez aquí al relleno. Voy a quitarle la transparencia. Y voy a venir aquí. Perdón. Voy a venir aquí a donde pone bordes. Y le voy a quitar el borde. Vamos a ponerle que el trazo tenga un grosor de cero. Una vez que lo tengo. Lo muevo. Con la herramienta. Tengo que cambiar de herramienta. Tengo que cogerla de selección. Lo muevo a mi señal. A la que he dibujado yo. Y voy a hacer lo mismo. Para poner el color. Vamos a coger el cuenta gotas. Voy a venir aquí. Pincho ahí. Y ya tendría mi señal terminado. Bien. Y para terminar la señal una última cosa. Fijaos en que el círculo exterior tiene por aquí, por esta parte, un brillo. Y por esta parte tiene una sombra. Eso es porque evidentemente la señal está doblada hacia atrás. Vamos a tratar de darle este mismo efecto. Entonces voy a coger mi círculo rojo exterior. Y voy a ponerle un borde. Aquí es donde pone bordes. Vamos a ponerle un borde, por ejemplo, de dos píxeles. Aquí lo tengo. Tengo ya mi borde. Ahora mismo es un borde negro. Voy a abrir el diálogo de color. Y en lugar de decirle un relleno con color, voy a ponerle un degradado lineal. Aquí lo tengo. Tengo un degradado lineal que va de blanco a negro en este caso. Vamos a poner una de las paradas del degradado aquí arriba, que es donde está el brillo. Y la otra, por aquí abajo, que es donde está la sombra. Y ahora voy a hacer exactamente igual que antes. Voy a coger los colores de la señal. Me vengo, por ejemplo, a mi parada donde está el brillo. Esta de aquí. La tengo ahora mismo marcada. Si veis, aquí tengo el color blanco seleccionado. Voy a coger el cuenta gotas. Voy a venirme a mi señal, a la parte donde está el brillo. Y voy a coger, por ejemplo, de por aquí. Si veis, es un rojo clarito. Aquí he cogido el brillo. Y ahora marco la otra parada del degradado. Si veis, ya es la de color negro. Y voy a hacer lo mismo. Cojo el cuenta gotas. Me vengo aquí a mi señal, a donde está el color negro. Y lo cojo. De esta manera, ya sí tendría mi señal terminada. Puedo coger la original y borrarla. Y cojo esta, si quiero, y la agrupo. Modificar, agrupar, selección. La puedo hacer más grande para que rellene todo mi papel. Y aquí estaría mi señal ya terminada. No habría más que guardarla. Descargarla para poder subirla a Clarum. Lo que yo os propongo en este ejercicio. O bien, me hacéis esto. La señal tal cual. O bien, me copiáis solo los círculos. El círculo rojo y el círculo blanco. Y aquí dentro ponéis el símbolo que vosotros queráis. Como por ejemplo, esta señal le he prohibido adelantar a los ovnis. Podéis hacerle también, si queréis, algún tipo de animación. Igual que hicimos con el trabajo pasado. Algo que parpadee, que aparezca y desaparezca. Ya sabéis también cómo se hace. Entonces, sed original es que se primará a la originalidad.